En ti Jehová yo confiaré En ti Jehová yo confiaré No te alejes de mí, oh Dios No te alejes de mí, oh Dios Más ven a mi ser, más ven a mi ser Dios Y queda O quedaré en mí Y cantaré tu nombre siempre Y cantaré tu nombre siempre Y cantaré tu nombre Y cantaré por siempre te alabaré Alabaré No te alejes de mí, oh Dios Oh, cuida tú De mí Voy a pedir al Pastor Partida que nos acompañe Antes de que él tome la palabra y pueda conducirnos en la reflexión de esta noche Quiero que vean en él algo diferente a otros días ¿Notan esa sonrisa distinta? ¿Notan ese nervio especial? Eso que produce el corazón que palpite Y se acelere todavía más Pues es que hoy está con nosotros su esposa Y acá está de este lado nuestra querida hermana Miriam Rodríguez Carrillo Mandamos un saludo Qué bueno que está con nosotros Pórtese bien Pastor Espero que no le vaya a decir lo de ayer, por favor Qué bueno que hermana pueda estar con nosotros Nos va a estar acompañando hasta que finalice esta serie de conferencias Esta semana de oración Esta oportunidad que tenemos de empezar a vivir por fe Ya estamos viviendo por fe Pero qué lindo que hoy tenemos la oportunidad de celebrar esta semana Gracias hermana por estar con nosotros Que Dios le bendiga Ella ahorita está trabajando como una asesora financiera ahí en Gema Y pues ella es nacida en Parral, Chihuahua Así que le damos una bienvenida muy especial Qué bueno que está con nosotros Pastor Adelante Bien Cambiando de tema, ¿verdad? Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Santiago 2, 19, 20 Y dice, Santiago 2, 19, 20 Tú crees que Dios es uno Y bien haces También los demonios creen Y tiemblan Antes de introducirme al tema de esta noche Necesito que quede bien claro esto Es muy fácil falsificar la fe Es muy fácil falsificar la fe Aquí Santiago dice Tú crees que Dios es uno Qué bueno Pero también los demonios creen Entonces él agrega en el versículo 20 Más quiere saber hombre vano que la fe sin obras es muerta Los demonios Los demonios pues sí creen que Dios existe pero solo se dedican a destruir Y a veces Hay cristianos que creen pero solo se dedican a destruir A destruir A hacer daño Entonces no todos Realmente tienen una verdadera fe Creen Pero sus hechos dicen otra cosa Esto me recuerda a la historia de un joven Que quería pertenecer a un club En la universidad Pero no cualquier joven podía pertenecer a ese club Para poder pertenecer a ese club Tenía que pasar por una prueba bien difícil Y no cualquiera podía pasar esa prueba Pero él tenía hambre de ser aceptado por su grupo Así que él solicitó que le dieran la prueba Él quería formar parte del grupo Entonces los muchachos Le dijeron ok Si pasas la prueba vas a formar parte del club Si no pues ni modo Te voy a decir que no cualquiera lo aguanta Pero si estás dispuesto Adelante Entonces el chico dijo bueno ¿Cuál es la prueba? Mira dice la prueba es Que vamos a maquillarte Vamos a traer a alguien experto en asuntos de maquillaje Y te va a transformar en un monstruo En un demonio En un diablo Como cuando se disfrazan de Halloween Así todo feo Pero bien maquillado Te va a maquillar también Que vas a dar miedo Y una vez que te maquillemos bien Te vamos a llevar al cementerio a las 12 de la noche Y ahí vas a estar una hora Una vez que estés ahí Si aguantas Tienes que abrir las puertas del cementerio E irte caminando por toda la avenida central hasta un parque Si aguantas la presión Si aguantas la burla La mofa Y soportas todo lo que puede traer la inconveniencia De ir así todo maquillado horrible Pues ya pasaste la prueba Dijo el muchacho no pues si yo estoy dispuesto Adelante Entonces los chicos tardan bastantes horas Para poderlo maquillar Lo transformaron Lo dejaron horripilante Parecía un zombie Un monstruo Tenía una cara fea Era un engendro del mal Y cuando el mismo se vio en el espejo Hasta se dio miedo Me veo muy real Muy auténtico A lo mejor así era Pero el pobre le ayudaron un poco Entonces Ahora venía la prueba más difícil Había que llevarlo al cementerio A las 12 de la noche Y bueno Ahí si le costó un poco Pero se aguantó esa hora Porque estar en el cementerio A esa hora oscuro Aunque no ocurra nada Pero es algo incómodo estar ahí A las 12 de la noche Y ya estaba contando el tiempo Pero venía lo más difícil Salir del cementerio A abrir las puertas Un portón Y salir Por toda la avenida central Era fin de semana Y la noche Era muy activa en esa avenida Es decir Aunque eran las 12 Había mucha actividad Había gente Habían familias todavía O sea Era una comunidad Donde la gente salía A altas horas de la noche Entonces él Termina la hora Y decide salir Y dice Bueno pues aquí Aquí voy Voy a ver cómo me va Y entonces Abre las puertas ¿Verdad? Y pues son puertas Así de madera Que suena muy extraño ¿Verdad? Así Y por ahí había un paletero ¿Verdad? Que pasaba por ese lugar Y cuando escuchó el ruido Y vio un monstruo Decía paletas Palé, palé Y sale corriendo Híjole Cuando él vio esa reacción Dijo Lo que me espera Si este hombre se asustó Lo que me espera Pero tengo que aguantar la prueba Y sale caminando Por la calle Y entra a la avenida central Y empieza a notar Que los carros pasan Y por ahí una niña El diablo Y el monstruo Y Y llamen a la policía Y cuando le dicen eso Verán Siente más nervios Pero sigue avanzando Pero cuando ya escuchó Policía Dijo No, no, no Yo ya no aguanto Ya no aguanto Capaz que vayan a meterme A la cárcel Porque estoy en la noche Como loco aquí Ya no aguanto Dijo Me voy a meter Y me voy a quitar esto Entonces se mete A la primera puerta Que encuentra Después de haber avanzado Un poco Pero donde se metió No sabía que era una iglesia Y estaban en vigilia Y justamente En ese momento El predicador Estaba dando un mensaje De Salmo 23 Yo va Ni pastor Nada me faltará Y el pastor Con fuerza Decía Y aunque van De en valle De Y se queda ahí El pastor De Y la gente Lo miraba ¿Qué va a decir El pastor? Porque está como congelado No, no estaba congelado Lo que pasa es que Cuando el chico entró Él no sabía Que era un templo Y allá en medio Se dio él Y el pastor Lo vio Y él se queda así Le impactó La imagen pues Y se queda congelado Y la gente A la expectativa Pues ¿Qué le pasa Al pastor? Y luego el pastor Después de un silencio Mira hacia un lado Mira hacia el otro Creo buscando Una ventana Y dice El diablo Sálganse de aquí Que confíense en Dios Ni que nada Vámonos Y se avienta Y rompe las ventanas Y entonces La gente dice El diablo Y voltean hacia el pasillo Y empieza Satanás El diablo Está aquí Salgan Y el muchacho Les quería decir Que no Que esto era una broma Que era un disfraz Simplemente no se asustara Pero ustedes saben Cuando la gente Se pone en pánico ¿Qué van a escuchar? Y entonces Él se acerca Como que los quiere tocar Y más Salen corriendo Y en eso En medio del pánico Ve a una hermana Que quiere salir Por la ventana Pero no puede Porque está muy gordita Y dice A ella le voy a decir Que por favor Ya no se asusten Por favor Y va con ella Y la hermana Ay 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 Y él Llega Llega Oiga Ay Y entonces Ya cuando viene Ay viene el diablo Y viene el diablo Y viene el diablo Se arrodilla Y cierra los ojos Y empieza a orar Nada más Escuchaban unas palabras Y entonces llega Él Por favor Por favor Y entonces La toca Y parecía Que sintió Un choque eléctrico Porque dijo Ay Ay Ya me tocó El diablo Ya me tocó El diablo Y entonces Abre los ojos Y lo mira Y le dice Señor diablo Señor diablo Antes de que me haga algo Quiero decirle Yo tengo 35 años De ser cristiana Pero yo siempre Lo he tenido En mi corazón Chicos Les dará risa Pero esa señora No tenía fe En realidad Ante tal circunstancia Demostró Que a pesar De sus 35 años Ante una situación Difícil Pues ella Decía Yo te tengo En mi corazón Wow No No voy a hablar De esa fe Voy a hablar De la que Pablo Plantea en Romanos Y déjame decirte Que después De que el apóstol Pablo Ya habló De la enfermedad Y después Ya dio el remedio Y ya lo explicó Cómo es que nos puede salvar Del virus mortal O cómo puede arreglar El desperfecto Ahora Pablo Quiere demostrarles Que esto es una realidad A través De ejemplos A través de ejemplos Y les dice Pablo Ya les hablé De la teoría Ya les dije Que estamos muy mal Y que solo Dios Puede intervenir Para hacer algo Pero ahora Tengo que mostrarles Que lo que yo Les estoy diciendo Está basada En las sagradas Escrituras Y que yo no estoy Inventando una nueva Teología Una nueva luz O estoy trayendo O estoy trayendo A la iglesia Fuego extraño Yo quiero demostrarles Que lo que yo Les estoy predicando Es algo Que ya los profetas Y la ley Decían Que así ocurría Entonces Pablo Ahora va A ilustrar A ejemplificar A través De dos modelos Para demostrar Que la fe La verdadera fe En Dios Es la que nos da La salvación Y lo va a ser Porque Les vuelvo a repetir Los judíos Como nosotros Somos muy dados A que nos dicen Las cosas Y por más Que nos dicen Las cosas No las entendemos O no las queremos Entender Nosotros nos queremos Agarrar de nuestros Amuletos Me explico Nuestros amuletos Los agarramos Y no los queremos Soltar Estamos acostumbrados Así verdad La misa La comunión El bautismo El rito de humildad Y decimos Como ya participo De esas cosas Yo ya soy mejor Que otros Pablo va a demostrar Que todo eso Tiene su importancia Pero no determina La salvación Y lo va a demostrar Con un ejemplo Con dos Uno Más o menos El otro Muy escandaloso Pero al final Los dos Son iguales Entonces Lo que va a hacer Es hablar En primer lugar De Abraham Romanos capítulo 4 Vamos a Romanos capítulo 4 Por favor Romanos Romanos capítulo 4 Y el inicia Con una pregunta Versículo 1 Que pues diremos Que halló a Abraham Nuestro Padre Según la carne Porque si Abraham Fue justificado Por las obras Tiene de que gloriarse Pero no para con Dios Vamos a detenernos Ahí Miren Los judíos Consideraban a Abraham El gran fundador De su religión Así como También los musulmanes Le dan una importancia A la figura de Abraham Abraham En el mundo judío En el mundo cristiano En el mundo musulmán Es una figura Emblemática Emblemática Es sagrada Como para los católicos La Santa Madre de Dios Es muy venerada Para los judíos Y para otras religiones Por lo menos Es muy respetada Ahora Abraham Así se llamaba Pero Dios Le cambió El nombre Abraham Abraham Fue Una persona Que vivió En Mesopotamia En un país Llamado Ur O en una ciudad De Ur Propia de la civilización De los sumerios Los sumerios Se cree que es una De las civilizaciones Más antiguas Algunos Probablemente Datan 5000 años Antes de Cristo Otros 6000 Bueno que se yo Pero lo que si es Que es muy antigua Muy antigua Y era una civilización Muy desarrollada Dentro de esa Comunidad De ciudades Que formaban Sumeria Estaba Ur De los caldeos Una ciudad Moderna En el contexto Antiguo Por supuesto Según los arqueólogos Extraordinaria Habían desarrollado La escritura La astronomía Ellos fueron muy famosos Por sus famosas Pirámides Los Sigurat Y muchas otras cosas Y muchas otras cosas Más Así que Abram no venía De un ranchito Como muchos dicen Abram venía De una ciudad Urbana Más bien Cuando sale de ahí Se va a un rancho Pero él Vivía en una ciudad Donde tenía Todo Además Por lo que da a entender La familia Tenía dinero Era de recursos O sea Vivía bien Abram Y el problema Es que como que La familia Probablemente Llegó a sentir La El deseo De adorar Al Dios verdadero Pero poco a poco Yo creo que la influencia De la ciudad Contaminó A casi toda La familia De Abram Al grado De que pues Abram Ya se sentía Incómodo Porque sus familiares Adoraban otros dioses Un día Dice la Biblia Que Dios Se le apareció Abram Y le dijo Lo siguiente Vamos a Génesis 12-2 Nada más Para que ustedes Tengan la referencia 12-2 Dice Haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Engrandeceré tu nombre Y serás bendición Y además No solo eso Le hizo una promesa Que muchos consideran Muchos estudiosos De la Biblia Consideran Pues que es la promesa De que vendría El Mesías A través del linaje De él Porque noten Lo que dice El versículo 3 Bendeciré A los que te bendigan Y a los que te maldigan Maldeciré Y serán benditas En ti Todas las familias De la tierra Que Abram Iba a ser el medio Por el cual Dios Iba a proclamar El Evangelio A todas Esas naciones Entonces Dios Tenía un plan Maravilloso Para este hombre Que no venía No era de origen Judío Venía de Mesopotamia Ahora Abram Tuvo grandes Grandes cualidades Grandes cualidades Fue un paradigma De fe De modelo De fe Él Tempranamente Mostró Que tenía Una relación Estrecha Con Dios Por ejemplo Ahí mismo En Génesis Si ustedes buscan El Génesis 14-22 Por ejemplo Él Se refiere a Dios Fíjense Puede variar Por la versión Que ustedes manejen Pero él se refería A Dios Como el creador Del cielo Y la tierra Él tenía Perfectamente Bien claro Que el dueño De este mundo Era Dios Otra frase Que él dice De Dios Por ejemplo Está en Génesis Dios 18-25 En Génesis 18-25 Abram dice Él es el juez De toda la tierra Interesante Que él ya tenga La idea De que Dios Es el juez De toda la tierra Que gobierna Y el capítulo 18 Versículo 4 Él dice Que Dios Cumple sus promesas Y la prueba Más grande Que Abram Tuvo La más difícil De todas Pues fue Cuando Dios Se le acercó Y le pidió Que sacrificara A su hijo Es muy fácil Decirlo Pero no es Muy difícil Hacerlo En primer lugar Porque no tenía Sentido Ahí como que Dios lo confundió Si tenía un plan Para él Y deseaba Que su linaje Trajera esperanza Al mundo Porque de pronto Le dice Dame a tu hijo Único Que de paso Como costó Para tener ese hijo Él se equivocó Varias veces Él intentó Ayudar a Dios Y de pronto Dios le dice Ya finalmente Ya eres un anciano Prácticamente Ya estás En tus últimos años Ya tienes a tu hijo Pero me lo vas a entregar Y me lo vas a sacrificar La fe auténtica Se somete A la voluntad De Dios Aunque a veces No entienda Los caminos De Dios Hay cosas Que no entendemos Porque pasan Y muchos Cuando esas cosas Suceden Renuncian a su fe Dejan su fe Tú oras Y dices Dios mío Si esta es la chica Para mí Por favor Sé para que sea Para mí Y voy a creer En ti Fíjense Ya lo estamos Condicionando Señor Es tu voluntad Que ella sea Espero que sí Espero que sí Si sigue conmigo Yo creo en ti Si me la quitas Quien sabe Si creo No Así no es la fe Señor Mándame una señal Por favor Mándame una señal Y aparece una lucierna Ay ya Dios Me contestó Digo Algún día Se te va a parecer Un ángel No lo dudo Pero No creo No creo yo Que esa sea la forma Yo creo Y lo he leído En la Biblia Que la mejor forma Es Obedecer La palabra de Dios Creer en lo que La Biblia dice Y a veces Dios hace cosas Que no tienen No tienen sentido Como por ejemplo Esta Dame a tu hijo Y sacrificalo Tiene eso sentido No tiene sentido Pero la virtud De Abraham fue Que creyó en Dios A pesar de lo que Le pidió Era algo que No tenía sentido Y no renunció A su fe Ni dejó de ir A la iglesia Ni dejó de diezmar Porque nosotros Ante cualquier problemita Ya 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 me siento mal Ya Ya no quiero venir A la iglesia Ya no quiero estudiar Ya nada Si así va a funcionar Tu cristianismo Hermano Te auguro Que nada más Van a ser Cinco o seis años De existencia Y cuando salgas De la uni Te vas a salir Eso no es así Ahora Entiéndeme Como dije al principio Pablo Ha expuesto La idea De que todos Somos justificados Por la fe O sea Dios nos declara Justos Por la fe No por obras Y Dios También justifica A los incircuncisos Como a los circuncisos Es decir Dios justifica A todos Pero No quiere decir Con esto Que la ley De Dios Esclavada En la cruz O ha sido Anulada Pablo ha recalcado En los últimos Versículos Antes del capítulo Cuatro Que el hombre Es justificado Por fe Sin las obras De la ley Y por eso Pone el ejemplo De Abraham Porque va a demostrar Lo que está diciendo El asunto Es que los judíos Cuando pensaban En Abraham Pensaban De otra manera Distinta Ellos decían Que Abraham Por ser Fiel Al pacto Por ser Fiel Al pacto Por eso Era justo Y Pablo Dice No Es justo Y por eso Es fiel Al pacto Y los judíos Decían No Es fiel Al pacto Y por eso Es justo Vamos a decirlo En el lenguaje Moderno De hoy Los judíos Decían Abraham Se portaba Bien Por eso Es justo Pablo Dice No Primero Es justo Y después Se porta Bien Tú dirás Pues es muy poca La diferencia Si pero en la vida Es una abismal Diferencia Total Completamente Distinta Por eso Muchos cristianos No les funciona Su cristianismo Dicen que creen Como los demonios Creen Pero pues no No hay cambio No hay nada Entonces Pablo Les va a demostrar Que Abraham Fue considerado Justo Antes De ser Circuncidado Antes De ser Circuncidado Y para ello Y para ello Va a usar Una Un símbolo Un símbolo Que los judíos Consideraban Muy sagrado Va a usar Ese ejemplo Del símbolo La circuncisión Un rito Que todavía Los judíos Practican Hoy Para los judíos La práctica De la circuncisión Es algo Sumamente Sagrado Prácticamente Dicen que Ese símbolo Les da El pasaporte Al cielo Prácticamente Dicen que Ese símbolo Los libra Del juicio Ahora Nosotros Tal vez No seamos Judíos Pero vuelvo Al punto Nosotros Cometemos Dos graves Errores A veces Le damos Más importancia Al símbolo Que la realidad Del símbolo Le damos Más importancia A las formas Que al contenido Por un lado Ese es un grave Error Y por otro lado Es importante Decir Que no estamos Diciendo que El símbolo Sea malo Pero no Sustituye La piedad Un símbolo No sustituye La piedad No sustituye La piedad Entonces Vean Lo que el apóstol Pablo Quiere decir Vamos a Romanos capítulo 4 Versículo 9 al 12 Por favor Romanos 9 Al 12 Y vean ustedes Lo que dice El apóstol Pablo Vamos a leer Más precisamente Vamos a leer El capítulo 4 Más que el 9 Voy a invitar A que leamos El 10 El 10 Está hablando De Abraham ¿Cómo pues Le fue contada? O sea ¿Cómo le fue contada La justicia a Abraham? ¿Estando en la circuncisión? ¿O en la incircuncisión? No En la circuncisión No en la circuncisión Sino en la incircuncisión Y luego dice El versículo 11 Y recibió La circuncisión Como señal Como sello De justicia De la fe Que tuvo Estando a un Incircunciso Para que Fuese padre De todos los creyentes No circuncidados A fin de que También a ellos La fe Les sea contada Por justicia Bueno Te lo voy a explicar A través de este diagrama Pablo dice Lo que acabamos de leer Que es lo que Pablo Quiere decir Pablo dice Primero Abraham no era Circuncidado Cuando Dios lo llamó Abraham era Un simple Hombre común Y corriente Como tú Y como yo Venía del paganismo Aunque la flecha No señala bien La palabra Ahí arriba Dice circuncidado No circuncidado Abraham no era circuncidado Luego Pablo dice Pablo Perdón Abraham dice Tuvo fe Fe en las promesas De Dios Tuvo fe O sea Creyó Lo que Dios Le dijo Que creyó Pero creyó Muchas cosas Salte de tu casa Vete a una tierra Que no conoces Ah Y esa tierra Está habitada Por un montón De tribus Guerreras Y en 400 años Tus descendientes Van a salir de Egipto Y allá Por miles de años O pues probablemente Un milenio más Va a venir un linaje real Y luego otros Otros años tantos Y luego va a venir El Mesías Eso se dice fácil Pero creerlo Y vivirlo diariamente Eso era algo Que Que Abraham Dijo Creo Creo Lo acepto Como una realidad Para que me entiendas Dios le da las promesas Y Abraham Dice Creo La fe de Abraham Es el título De propiedad De esas promesas Y luego que sigue Dice Pablo Entonces una vez Que él creyó Entonces se circuncidó Y la circuncisión Era la señal De que Pablo Había creído Y una vez Que se circuncidó Dice Esa circuncisión Era el sello De que Abraham Había sido Declarado justo Por haber creído Y entonces Ese sello Significa que Dios Le había impartido La justicia Ahí está Esa es la realidad Cuando yo te hablo Del bautismo Por ejemplo Mucha gente cree Que el bautismo Es un agua mágica Que al entrar ahí Ya saliste Transformado Y completamente Renovado En realidad La transformación Comienza Cuando tú Por fe Aceptas a Jesucristo Cuando tú Le das un giro A tu vida Y dices Ya estoy cansado De vivir así Robar Mentir Engañar Adulterar Lo que sea Tú dices Ya no quiero Vivir así En ese momento Tú aceptas Por fe Las promesas De Dios Una vez Que tú Aceptas Por fe Las promesas De Dios Entonces tú Dices Ya soy de Dios Y Dios Está en mí Y ahora Me voy a bautizar Si Me voy a bautizar Como una señal De que ya Entregue Mi vida A Cristo Antes Y ese bautismo Significa Que Dios Ya te declaró Justo Pero nosotros A veces Solamente Miramos El puro rito Y nos olvidamos De lo más Importante Que es la decisión Que tú tomas Y que le da un giro A tu vida Y transforma Tu corazón El Espíritu De Dios Lo transforma Entonces El apóstol Pablo Está declarando Esto es Realmente Lo que importa La fe Las señales Confirman Pero no Determinan Las señales Son símbolos No sustitutos De la fe Las señales Son expresiones De fe Pero No de la piedad Un día Un hombre Soño Que fue al cielo Bueno Primero Soño Que fue al infierno Y se topó Con un demonio Y le dijo Al demonio Oye Aquí hay Católicos Y el demonio Dijo Sí Muchos Aquí hay Metodistas También Tenemos Metodistas Bautistas También Mormones Y me Empezó Sí Ah ok Bueno Que bueno Que me dices Eso Seguro No hay Adventistas Uy Eso Los tenemos Por un montón También Ay caray Bueno Se quedó Extrañado Y de pronto Se va al cielo Va con un ángel Oye ángel Aquí hay Católicos No Bautistas No Metodistas No Testigos De que va No Ah Ya sé Seguro Que hay Adventistas Aquí No A ver A ver A ver A ver En el infierno Hay de todas Las religiones Y aquí Que hay Pues Aquí Solo hay Cristianos Aquellos Que viven Por fe Y han Aceptado Jesucristo Como su Señor Y Salvador Ese es El punto Ser Adventista Es un Sello Pero Lo más Importante Es la Transformación Que Dios Empieza A hacer En ti Cuando tú Decides Aceptarlo Como el Señor De tu vida Luego Después de eso Pablo demuestra En que consiste La auténtica fe De Abraham Y nota Que implica creer Vamos a leer Vamos a leer Romanos capítulo 4 Versículo 17 Vean lo que dice Que implica Creer Para Abraham Que implicó Que implicó Que involucró Porque Santiago Dice Tú crees Que Dios Es uno Y crees Pero también Los demonios Creen Y tiemblan Entonces Pablo Va a decir Que es fe De verdad O sea Que implica De verdad Decir Yo confío En Dios Entonces Utiliza El ejemplo De Abraham Vamos a leerlo Primero Vean Dice Romanos 4 17 Al 22 Dice Como está escrito Dice Te he puesto Por padre De muchas gentes Delante de Dios A quien creyó Noten El cual Da vida A los muertos Y llama Las cosas Que no son Como si fuesen El creyó En esperanza Contra esperanza Para llegar A ser padre De muchas gentes Conforme Lo que se le había dicho Así se hará Tu descendencia Y no se debilitó En la fe Al considerar Su cuerpo Que ya estaba Como ya muerto Siendo casi De 100 años O la esterilidad De la matriz De Sara Tampoco dudó Por incredulidad De la promesa De Dios Sino que se fortaleció En fe Dando gloria A Dios Plenamente convencido De que era También poderoso Para hacer Todo lo que Había prometido Por lo cual Su fe Le fue contada Por justicia Ahora déjame Describírtelo En este bosquejo Para que entiendas Lo que implica Una fe Genuina Pablo dice Salió Sin saber A donde iba Y nunca Renegó Nunca Renegó Dios te va A un lugar Y voy para allá Ay no hay Ay por qué Allá Él no Renegó Pablo dice En los versículos Que acabamos de leer Era extranjero En la tierra Dios te ha llamado A ti Para que salgas Del mundo Y para que seas Un peregrino Extranjero En este mundo Y como eres Extranjero Este no puede ser Tu hogar Por eso Abraham siempre Actuó como un Extranjero Porque ese No era su hogar La tierra No era su hogar Él esperaba Las gloriosas Promesas No sólo De una tierra Terrenal Sino de una Tierra eterna Luego Pablo Dice Esperaba Una ciudad Cuyo arquitecto Es quien Dios Y en su descendencia Dice Serán benditas Todas las naciones De la tierra Y luego agrega En el pasaje Que leímos Abraham creyó Ahora noten Lo que él creyó Dice Pablo En que Dios Da vida A que A los muertos Y querido amigo Y hermano Si has perdido Un ser querido Tienes que seguir Creyendo De que Dios Da vida A los muertos Y cuando él Vengan Gloria y majestad Veremos a nuestros Seres queridos Luego dice Abraham creyó Es decir Llamaba a las cosas Que no son Como si existieran A pesar de sus Debilidades A pesar de sus Flaquezas Abraham creía Que iba a tener Un hijo Tuvo sus momentos Dubitativos Pero actuó Y creyó Como si ese hijo Ya fuera una realidad Y luego dice Pablo Abraham Dice Creyó Contra toda Esperanza Y esperó Y luego dice Su fe No flaqueó No vaciló Ante las promesas Convencido De que Dios Tenía Poder Para cumplir Lo prometido Eso es Vivir por fe Esa es una Transformación Que nos lleva A vivir por fe Nadie ha dicho Que es fácil Nadie ha dicho Pero cuando Tú te conectas A Dios El resultado De creer Es que tú Te preparas Para vivir En este mundo Hostil Con la plena certeza De que esas cosas Que hoy tienes Algún día Se harán realidad Por la gracia De Dios Y el apóstol Pablo No puede terminar El capítulo 4 Y aunque estoy Solamente dando Unos esbozos Para hablar De otro personaje Aunque sea de forma Ligera De David De David Vean lo que dice Romanos 4 6 8 Dice Por eso También David Habla de la Bienaventuranza Del hombre A quien Dios Atribuye Justicia Sin obras Diciendo Bienaventurados Aquellos Cuyas iniquidades Son perdonadas Y cuyos pecados Son cubiertos Bienaventurado El hombre A quien el Señor El Señor No inculpa De que Aquí está hablando De David Porque está hablando De David Es que son dos Casos distintos Abraham Creyó Y le fue contado Por justicia A David No se le Inculpa De pecado O lo voy a decir En un lenguaje Más sencillo A David No se le tomó En cuenta Su pecado ¿Cuál pecado? Bueno La caída Moral Con Bezabé Déjame Hablarte tantito De ella Aunque el mes De octubre Mencioné un poco Pero lo voy a Explicar un poco Para que Entiendas esto Ya conocemos Su historia No me voy a detener David Cayó Terriblemente Se metió Con una mujer Casada Mintió Engañó Robó Y asesinó Al esposo De esa mujer Natán Lo confronta Y David Lejos De hacer Lo que muchos De nosotros Hacemos Cuando alguien Nos dice Que estamos mal La mayoría De nosotros Cuando nos dicen Que algo está mal Siempre estamos Justificándolo La dejé Porque ella El problema Es ella No yo Pastor Nadie Dice Nos divorciamos Porque los dos Nos equivocamos No eso no dicen Es que ella Tuvo la culpa Es que él Tuvo la culpa Encuentras Un chico En la maleta Un polvo extraño Y te inventa Una mentira No pues unos amigos Me la metieron En la maleta Yo no lo agarré Es que está ahí Por casualidad Siempre estamos Justificando Y a veces Nuestras justificaciones Son ridículas Ahora bien David Dice Tienes razón Atán Engañé Robé Mentí Y asesiné Y entonces Ustedes ya conocen Que David Como resultado Del arrepentimiento Escribe el famoso Salmo 51 Y solo quiero Que lo busquen Para ver un detalle Ahí Vean lo que dice El Salmo 51 Salmo 51 Noten un detalle En este Salmo No lo vamos A leer todo Por el tiempo Pero quiero Que se fijen En este detalle Dice Versículos 10 al 12 Dice Crea en mi Oh Dios Un corazón limpio Y renueva Un espíritu Recto Dentro de mi No me eches Delante de ti Y no quites De mi Tu santo espíritu O sea David estaba Angustiado Porque había fallado Y tenía miedo De que el espíritu Santo se retirara De él Y es que cuando El espíritu Se retira Prácticamente Te haces Insensible Ya no sientes Remordimiento Tú sigues haciéndolo Como si fuese Algo normal Y David dijo No 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 retires Tu espíritu Porque si tu espíritu Se retira Me voy a volver Insensible Y lo peor El peor pecado De todos los pecados No es robar Matar El peor pecado Es endurecer El corazón Y entonces Vean lo que dice El versículo 12 Devuélveme El gozo De tu salvación Y espíritu Noble Me sustente Dice ahí Y entonces Dice el versículo 13 Que dice ahí Le enseñaré A los transgresores Que Es que David Había perdido El gozo De la salvación Por andar Viviendo mal Y muchos Muchos De nosotros Cuando andamos Muy mal En nuestra vida Espiritual No disfrutamos La iglesia Es una tortura No soportamos Que nos lean la Biblia No nos gusta Que oremos No nos gusta Tener cultos ¿Saben por qué No nos gusta Hacer eso? Porque cuando andamos Muy mal Todas esas cosas Las detestamos Y David dice Yo viví así Pero quiero otra vez Volver a aquel momento Cuando yo me bauticé Es decir Cuando yo cambié Yo me transformé Quiero sentir el gozo Devuélvemelo Si tú me lo devuelves Prometo Que voy a dedicar Mi vida Para enseñar a otros A que no hagan las cosas Que yo hice Y parte de su promesa La cumplió Cuando él escribió El Salmo 32 Vamos al Salmo 32 Por favor Que es el que cita Pablo El apóstol Pablo Observa Yo estoy siguiendo En la línea de pensamiento Del apóstol Pablo Porque Pablo cita El Salmo Ya lo leímos El Salmo 32 Y ve Este Salmo Tiene un título ahí Que es Másquil Has leído ahí A Másquil Dice Másquil Es un Salmo De instrucción Y que dice El 51 12 Que leímos Y 13 Si tú me devuelves El gozo De la salvación Dice Yo instruiré A otros Para que vuelvan a ti Lo cumplió Cuando escribió El Salmo 32 Que es un Salmo De instrucción A otros Y que es el Salmo 32 Es un Salmo Autobiográfico De un hombre Que cayó Se redimió Se rehabilitó Y ahora le dice A otros Si yo pude rehabilitarme Tú también Te puedes rehabilitar Y miren Vamos a ver Algunos textos De su biografía En este Salmo 32 A grandes rasgos Vean lo que dice Bendito Feliz Dichoso Aquel A quien La transgresión Que dice ahí Ha sido perdonada Y cubierto Su pecado Bienaventurado El hombre A quien Jehová No imputa No culpa No toma en cuenta Su iniquidad En otras palabras Bendito Aquel Hombre Que arrepentido Llega a Dios Y Dios le dice Te declaro Justo Dice David Hay muchos tipos De felicidad Hay felicidad Porque besa Tu esposa Hay felicidad Porque sacas La lotería Hay felicidad Porque pasas El examen Hay felicidad Porque te gradúas Hay felicidad Porque estás viendo Un partido de fútbol Hay felicidad Porque vas a la playa Pero nada Se compara Esa felicidad Con el simple hecho De saber Que cuando tú fallas Hay un Dios Que te perdona Esa dice David Es la más grande Felicidad Y entonces David dice Ve lo que dice Él Versículo 3 Que dice ahí Mientras que Vamos a decirlo Todos juntos Mientras que Calle Se envejecieron Mis huesos En mi gemir Todo el día Chicos Si ustedes Siguen viviendo En pecado Si ustedes Siguen viviendo Sus mentiras Que solamente Esas mentiras Ustedes las creen Maestros Profesores Miembros de la comunidad Si seguimos Mintiendo Y viviendo Una vida Doble O falsa Y seguimos Actuando Y viviendo En pecado Sabiéndolo Mucha gente Y usted Se está autoengañando Créame Que no hay Nada que hacer Por usted Pero si usted Deja de callar Y como dice El Salmo Mientras Calle Se envejecieron Mis huesos Pero dice Versículo 5 Digan Vean lo que dice Pero mi pecado Que Te declaré Y no encubrí Mi iniquidad Y dice Y confesé Mis transgresiones A Jehová Y tú Perdonaste Que Hazlo Hagámoslo Todos No nos Callemos Porque entonces La vida En la iglesia Para ti Va a ser Un infierno No hay Peor cosa En la vida Que fingir Algo Que no eres Mejor Hoy Confiesa A Dios Tus pecados Dile Que no puedes Con la pornografía Dile Que no puedes Con la masturbación Dile Que no puedes Con la novia Dile Que no puedes Con ese vicio Con el alcohol Con el cigarro Dile No puedo Señor Ayúdame Pero si sigues Haciéndolo Y vienes A la iglesia Vas a sufrir Vas a vivir Una vida Desdichada Y al final Te vas a salir Y terminarás En la basura Dios te está Llamando A que recapacites Tan es así Que ahí dice Vean lo que dice El capítulo 32 Versículo 9 No seáis Como el caballo Como el mulo Sin entendimiento Recapacita Joven No seas Como el mulo Los mulos Son muy tercos Vete para acá Mulo Se va para allá Que te vengas Para acá Te jala Para allá Y quieres vivir Así está bien Vive así Pero cuando choques Contra una barda De concreto Te vas a dar cuenta De que Pudiste haberlo evitado Pero no quisiste Y todavía David Va más allá Y te dice Lo siguiente Vean el versículo 10 Fíjense Todavía hasta donde Llega David Muchos dolores Habrá para quien Para el impío Muchos dolores De cabeza Toda la vida Caídas Problemas Familiares Problemas Laborales Vicio Alcohol Hasta que vaya A la tumba Y se muera Y se acabó Su vida Por eso Pablo pone Los dos ejemplos Pone el ejemplo De Abraham Y pone el ejemplo De David Abraham No robó No mató No hizo esas cosas Era un buen hombre Se portaba bien Pero él no fue justo Porque se portaba bien Que quede bien claro No fue justo Porque se portaba bien Fue justo Porque Abraham Creyó Y Dios Lo declaró justo Y David Engañó Mintió Robó Pero confesó Y recibió El perdón Por lo tanto El justo Por la fe Vivirá Y queridos jóvenes En esta noche Yo quiero hacer Tú un llamado especial Un llamado especial Esta es la noche Prácticamente La última De la semana Para empezar Después del sábado Y creo que esta Esta noche Es un llamado Claro Definido Y te voy a invitar A que hagamos una oración Al escuchar un canto Voy a invitarles A que nos coloquemos De pie Por favor Y Mientras escuchas Este canto Así puestos de pie Te hago esta pregunta Realmente crees Que Dios puede Recomponer tu vida Mira el caso De Abraham Y mira el caso De David Nadie Tenía más ventajas Que el otro Hace tiempo Déjame contarte Una historia Cuando yo fui A colportar Como estudiante El penúltimo verano Me fue muy mal Ese verano No saque Para venir a estudiar Así que Decidí quedarme Un semestre más Para trabajar De hecho Dije Voy a quedarme un año Porque en un semestre A lo mejor Logro media beca Y el año Completo Toda la beca Así que me tuve Que quedar Y trabajé Todo el primer semestre La idea Era quedarme Otro semestre Pero hice Un pequeño break Trabajé Desde Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Esos meses Fueron terribles Para mi Pero ya después Septiembre Octubre Noviembre Ya fue mejor Y digamos Que para diciembre Yo ya tenía Más o menos La mitad Me faltaba La otra mitad Pero decidí Ir a mi casa Para estar con mi mamá En las fiestas Navideñas Y luego regresarme Para seguir Polportando Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Y regresar A mi colegio Así que Ese vez de diciembre Fui a mi casa Estuve con mi mamá Fui a la iglesia Y un día Mientras yo iba Caminando rumbo A la iglesia Me saludó Un hermano Pablo Hey Como estas Bien aquí Y que plan tienes Le digo Pues voy a regresar A mi lugar Para seguir trabajando Como No fuiste A estudiar No le digo Es que no me fue bien Pero estoy intentando Trabajar para juntar Para el próximo año Ah excelente Oye Porque no vas a mi oficina Quiero hablar contigo Si Esta bien Cuando La otra semana Dice Ven Y ya fui Llegué con el Y me dice A ver Explícame Como esta tu situación Si le digo Mira Paso esto y esto Y nada mas ahorita Tengo la mitad Voy a regresar Para trabajar Por la otra mitad Me dice Vete a estudiar Dije Pero no tengo todo Vete a estudiar Yo voy a pagar La otra mitad Aquí esta el cheque Toma Vete a estudiar Osea Tengo algo De que jactarme Porque fui bueno Porque fui bueno Recibir el cheque Porque hice algún mérito Una persona De buena voluntad Me regalo por gracia Ese dinero Yo no hice nada Para merecerme Él Por el aprecio Me lo dio Gratis Seria una locura Decirle No 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 quiero el cheque Me voy a regresar Y voy a trabajar Porque yo Para poder estar allá Me lo tengo que merecer Trabajando por mi mismo Claro que seria ridículo Verdad Seria ridículo Seria tonto Como te pones En ese plan Si eres un por diosero Y estas buscando dinero Para ir a estudiar No Lo único que hice Fue extender mi mano Y recibí el cheque Y le dije Gracias Nunca lo olvidare Lo que usted ha hecho por mi Y lo aprecio Y lo seguiré apreciando Toda la vida Por el gesto que hizo Ahora yo pregunto Dios Te dice Tu vida esta en quiebra Tu no puedes cumplir Las expectativas Pero yo te regalo Un cheque Ese cheque Es Jesús No importa Si caiste Como David En lo peor O no importa Si eres Buena gente Como Abraham Lo importante Es que entiendas Que ese cheque Es el que te va a dar Entrada A la universidad Del cielo Ahora Tu puedes decir No Me lo voy a ganar Que vas a ganar Si estas en quiebra Pero lo puedes decir O puedes decir Vivo por fe Acepto el cheque Gracias Jesús Quiero estar contigo Entonces yo te hago Una invitación En esta noche Quiero invitar A todos aquellos Que han tomado La decisión De entregar su vida A Jesús Para este sábado Que pasen aquí Conmigo Esta es la última Noche de la semana Y si tomas La decisión De entregarte A Jesús Estas aceptando El cheque Más importante De tu vida Porque Abraham Creyó Contra toda esperanza Llamó las cosas Que no eran Como si fuesen Vivió Una vida Ante lo imposible Y David Se levantó A pesar De sus fracasos Mi pregunta es ¿Te quedarás ahí? ¿O vendrás Aquí conmigo Y dirás Jesús Jesús Quiero Que seas El Señor Y Salvador De mi vida Si sientes El deseo De entregar Tu vida Mientras escuchas Este canto Ven Quiero hacer Una oración De fe por ti ¿Quién es el primero? ¿Quién es la primera? Que le dice a Dios En esta noche Yo vengo Y acepto A Jesucristo Como mi Señor Y Salvador Vengan por favor ¿Quién es el primero? Dios te bendiga joven Ven Acepta el cheque De Jesús Tú ya no puedes Con tu vida Dios te bendiga joven Te felicito ¿Quién más Acepta el cheque El regalo de Dios? Dios te bendiga joven ¿Quién más? Dios está hablando Ven Ven No tengas miedo Voy a orar por ti No cierres tu corazón Ven Dile a Dios Te acepto Como mi Señor Voy a orar Mientras tú Si tú te decides Aquí te espero Te dio vista al ciego Y al sordo Hizo oír A la tempestad Hizo calmar Anduvo sobre el mar Y al nudo Hizo hablar Paralíticos Paralíticos Y cojos Y su andar Mi Señor Es el Dios De lo imposible Si es el mismo Hoy Y por siempre Lo será Mi Señor Mi Señor Es el Dios De lo imposible Solo tienes que tener fe Y Dios hará Lo imposible Para ti Amén Dios hará Lo imposible Para ti Dios te bendiga Vengan Vengan Dios los bendiga Es la mejor decisión Que pueden tomar Dios los bendiga Yo sé que es una lucha Pero es una lucha Que ya está ganada Por Jesús Y es un acto de fe Abraham creyó Y le fue contado Por justicia David Con sus errores Creyó Y Dios no le contó Su pecado Ambos Dos casos distintos Pero los dos Se salvaron Por gracia Hay alguien más No dejes Que la dureza De tu corazón Te impida Tomar esta decisión Ya hay un grupo Que se va a entregar A Jesús Pero ahora Estoy amando Aquellos Que hoy pueden Tomar la decisión Habrá alguien más Ven Si estás luchando Ven Vamos a orar Vamos a orar Para que Dios te ayude A tomar la mejor decisión Habrá alguien más Habrá alguien más Alguna persona más Joven Señorita Estoy esperando A lo mejor una persona Habrá alguien más Alguien más Dios está llamando Ven Dios bendiga Pásenle muchachos Esa es la mejor decisión Más que sacar Una licenciatura Una maestría Un doctorado Esta es la mejor decisión Que ustedes como jóvenes Le den lo mejor a Dios Habrá alguien más Habrá alguien más Yo les llamo Porque Dios me dice Que llame Habrá alguien más Tú no vas a poder Tú no vas a poder solo Tú no Si tienes un problema Estás equivocado Si me dices Déjeme primero Dejar el problema Y luego me entrego a Jesús Nunca va a ser así Nunca Yo como no puedo Con mi problema Voy a Jesús Para que Él Me dé la fuerza Para que quite Ese mal en mi vida Habrá alguien más ¿Alguien más? Chico Chica Joven Puede ser tu última oportunidad ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Ven Una persona más ¿Habrá una persona más? ¿Habrá alguien más? La invitación sigue abierta Pero me da mucho gusto Tenerlos a ustedes aquí Ya tengo una larga lista Y algunos ya se apuntaron Pero los que no estén Quiero ponerlos ahí Porque seguiré orando Por ustedes Está bien Vengan para acá Vengan Vamos a tomarnos de la mano Vengan Vamos a orar por ustedes Vengan los chicos Vengan Incluyanse en el círculo Y les voy a pedir A la comunidad Que ore por nosotros Y por ustedes Vamos a orar Señor Aquí está un racimo Un grupo de hijos Tuyos Un racimo Muy valioso De chicos Que quieren entregar Su vida a Jesús Ellos ya la entregaron En esta noche Ya aceptaron Por fe Que Dios Perdona Todos sus pecados Simplemente el sábado Van a confirmarlo Van a confirmarlo Estará a su lado Los pongo en tus manos A estos chicos Y te ruego Señor Que los prepares Para este lindo sábado En el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Gracias.